Cuasar TV, las noticias de Michoacán Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvieron la madrugada de este miércoles al director de seguridad pública de Villa Madero y a tres personas más por su presunta participación en el delito de secuestro. Información extraoficial señala que Carlos Barajas Galván fue detenido por los elementos policiales durante las primeras horas de este día y trasladado a la Procuraduría de Justicia donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración junto con las otras tres personas de las que hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad. Durante las próximas horas se determinará la situación jurídica de estas cuatro personas al parecer implicadas en algunos casos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Este es el tercer director de seguridad pública detenido en Michoacán durante el presente año. El 17 de mayo fueron detenidos los directores de seguridad pública de Purépero y Tangancícuaro con varios elementos de sus corporaciones por su presunta participación en la muerte de un policía ministerial durante el rescate de una persona secuestrada. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Deja a Amanda dos muertos en Michoacán. Una niña y un hombre fueron arrastrados por la corriente que originó una tromba que afectó cuatro colonias en el municipio de Zitácuaro. En consecuencia de las lluvias que ha dejado Amanda tuvimos en la noche de ayer en el municipio de Zitácuaro cuatro colonias afectadas y dos personas que lamentablemente fallecieron. Las dos personas perdieron la vida en hechos diferentes al intentar cruzar la corriente que bajó acompañada de piedra y lodo de las partes altas de las colonias Infonavit, Las Palmas, Arcos de Belén y los ferrocarrileros. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Han disminuyido hasta en un 80% los homicidios en el municipio de Yurícuaro tras la presencia de 60 elementos de las fuerzas federales y militares, informó el Edil Rigoberto López Cerrato. Simplemente es robo, ahorita es robo. Incluso hubo un homicidio hace tres días de una persona, un anciano que se metió a su casa y lo robaron. En cuestión de homicidios yo creo que ha bajado un 80, 90 y tantos por ciento, o sea, prácticamente ya no se ven homicidios. Recordó que se realizó la firma del mando unificado para colaborar con el esfuerzo de la Federación y el Estado y se atienda de forma particular las condiciones del municipio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Habitantes de las extenencias de Santa María y Morelos se manifestaron frente a Casa de Gobierno en demanda de apoyo para que les regresen su estatus retirado recientemente por el Cabildo de Morelia que las pasó a colonias, explicó Wilber Rosas Monge, vocero del Comité Santa María de Guido. La razón por la que estamos aquí nosotros, una comisión, las dos tenencias están unidas y jamás se van a separar a partir de ese grado de represión que une mucho más al pueblo. En vez de alejarlo, nos va a unir más, porque el día 27 de marzo, en el año incursor, de un plumazo sin que mediara ninguna discusión profunda, desaparecieron e extinguieron las tenencias de Santa María de Guido y la tenencia Morelos. La extinción de estas dos tenencias morelianas perjudica a más de 120 habitantes de más de 140 colonias. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. El Ayuntamiento de Morelia no ha recibido hasta el momento el exhorto del Congreso del Estado para que se realice una consulta ciudadana antes de pasar a la colonia. La tenencia de Santa María de Guido, afirmó el alcalde Gulfrido Lázaro Medina. En el sentido de que para que surta efectos el procedimiento, nosotros tenemos que notificarlo al Cabildo. El Cabildo es quien tomó la decisión, por lo tanto debe de turnarse al Cabildo. El presidente municipal señaló, es un procedimiento administrativo que tendrá que tomar cause en el ayuntamiento. Una vez que llegue, pero que dejó en claro, no aumentarán los cobros de servicios municipales a los habitantes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. En el Día Internacional Sin Tabaco, el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, informó que el 38% de la población de Michoacán ha probado el tabaco y el 19% son fumadores activos. Los fumadores activos son el 19% de la población en Michoacán, con una prevalencia un poco menor al promedio nacional. El fumador promedio fuma 7 cigarrillos al día. El 38% de los michoacanos entre 18 y 65 años, es decir, cerca de 850 mil personas, una vez han probado el tabaco. Las principales causas de muerte en fumadores activos son la bronquitis crónica y la efisema pulmonar, dijo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La Secretaría de Salud no ha recibido ningún emplazamiento a huelga por parte de alguno de los sindicatos, aseguró el titular Rafael Díaz Rodríguez, quien lamentó que los trabajadores acudieran a medios de comunicación antes que a la dependencia. Todo este ultimátum o emplazamiento lo hicieron a los medios conmigo, no se han acercado, o sea, nosotros nos enteramos como ustedes de los artículos que salieron en los medios escritos. Anunció a los trabajadores sindicalizados del sector que no existirá algún tipo de ofrecimiento por parte de la Secretaría de Salud. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Responsabilidad, compromiso y unión es con lo que cuenta el Partido Revolucionario Institucional PRI para lograr el triunfo en las próximas jornadas electorales en Michoacán, afirmó Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Tricolor. Y el objetivo no es otra cosa, ratificar el triunfo en el 2015 con el gobierno del Estado, las 12 diputaciones federales, las 24 locales y los 113 ayuntamientos. Osvaldo Fernández dijo que el PRI tiene varias ventajas que le dan fortaleza. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Fue en el aula delegacional José Luis Méndez Huerta del IMSS Michoacán donde se anunciaron las jornadas de traumatología en la que se espera operar a 123 pacientes antes del 5 de junio. Tenemos la visita de 25 especialistas que nos van a apoyar. Tenemos 6 de columna, tenemos 11 de rodilla, 3 anestesiólogos y 5 enfermeras quirúrgicas que nos van a estar apoyando en toda esta actividad. Se detalló que además de los especialistas que llegarán en el Hospital Regional 1 también se tendrán a 30 doctores y enfermeras quienes brindarán el servicio a los que se someterán a las operaciones requeridas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El Colegio Bachilleros del Estado de Michoacán, COBAEM, arrancó ante la presencia de aproximadamente 2.000 jóvenes provenientes de 94 planteles de las 9 coordinaciones sectoriales de la 30 Jornada Estatal Académica, Cultural y Deportiva que concluirá el próximo viernes 30 del mes en curso. Un tradicional evento que está cumpliendo 3 décadas. Encabezados por el director general del COBAEM, Antonio Zaragoza Michel, diversas autoridades estuvieron presentes en el acto realizado en la Plaza Valladolid. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Con poco menos de media plaza se llevó a cabo la corrida de feria en Puruándiro para celebrar al Cristo de la Salud con un cartel internacional que resultó agradable para el respetable. La presencia del joven becerrista Antonio Magaña, que presagió un buen inicio de esta tarde al cortar la primera oreja del festejo. El chaval, voluntarioso y valiente, becerrista de tres tercios, recibió a su enemigo con Verónicas, bien plantado y regaló un bonito quito por chicuelinas y tafalleras que fueron bien rematadas con vistosa revolera, dos partes de banderillas al cuarteto y un par al violín. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.